Sería un gran honor contar con Chirucci. El líder del partido de la concertación Edgardo Novik dijo este jueves en San José que sería un gran honor para él que a sus filas se sumara el ex intendente Juan Chirucci. Novik llegó a la capital Maragata en el marco de una gira que se inició en horas de la mañana y que culminó con un acto en la Unión Ciclista Maragata en el que se concretó la adhesión de la lista triple 15 que lidera Francisco Zunino. Mevir quita beneficio y genera reacciones. El diputado Rubén Basigalupe solicitó al presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Nicolás Olivera, la convocatoria en forma urgente a las autoridades de Mevir para que expliquen los motivos por los que han decidido dejar sin efecto los beneficios que otorgaba a los buenos pagadores. La resolución explicó el legislador, afecta a los buenos pagadores de los denominados Mevir productivos. Plenario defendió inspecciones en el campo. Con la participación de un centenar de trabajadores se cumplió en la mañana de este jueves el acto organizado por el Plenario San José del PIT-CNT con motivo del paro parcial convocado por la central sindical. Al hacer uso de la palabra, el referente del colectivo Giovanni Vega defendió la idea presentada tiempo atrás en la Junta por el Edil y también dirigente Germán González de solicitar a la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un relevamiento de las condiciones laborales en el medio rural. Granja. Ninguna empresa fue al Ministerio. Se esperaba la presencia en el Ministerio de Trabajo de seis firmas del rubro, de un total de 12 que cuentan con establecimientos en San José. Ninguna empresa se presentó. Es una tomada de pelo al movimiento sindical, expresó el dirigente Germán González. Presentan proyecto para construir shopping. Una empresa de desarrollo inmobiliario presentó a la Intendencia un proyecto de construcción de un shopping en un predio ubicado en la intersección de las avenidas Herrera y Rivera. El emprendimiento perteneciente a la firma Garbarino Lombardo incluye 35 locales comerciales, un supermercado y plaza de comidas. Rally de San José se corre este fin de semana. Desde el próximo viernes se disputará la sexta fecha del Campeonato Nacional de la Especialidad en Caminos del Departamento de San José. El Gran Premio Gonchi Rodríguez se iniciará el viernes 16 de septiembre desde la hora 19 en la Plaza de los 33 Orientales, con la tradicional largada simbólica, donde son presentados cada uno de los pilotos y se extenderá hasta el domingo 18 de septiembre.